Por primera vez, un recinto público en Alemania recibió el nombre del cónsul mexicano Gilberto Bosques, con el fin de perpetuar su memoria y de mantener vivo el recuerdo de su hazaña por haber salvado la vida a más de 40.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente de la sociedad Alexander von Humboldt, Wimfried Hansch, la embajadora de México en Alemania, Patricia Espinosa, la alcaldesa de las delegaciones berlinesas de Friedrichshain y Crossberg, Mónica Hermann, encabezaron la ceremonia para dar el nombre del cónsul mexicano a la Escuela de Capacitación y Cultura de esas delegaciones en la capital alemana. Tuve la suerte de conocer a don Gilberto Bosques en el año 85, unos días después del gran de la muerte de México en su casa en la colonia de Valle. Nosotros, un grupo de amigos, estuvimos en el proyecto de honrar la posición, la actitud humanista de México durante el tiempo del fascismo. La ceremonia se realizó en el marco del Año Dual México-Alemania en el país europeo, que tiene como lema México-Alemania, Alianza para el Futuro. Con información e imágenes de Olga Borubio, corresponsal en Alemania, Notimex.